Amén, Dios te bendiga mi amado hermano, mi amada hermana, en esta hermosa hora de esta tarde, la honra y la gloria sea para nuestro Dios por cuanto nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha envejecido durante este hermoso día, nos sentimos felices, contentos porque Él ha venido derramando de su gracia, conforme ha ido pasando esta hermosa mañana, ya ahora estamos a las 2.47, la honra y la gloria es para nuestro Señor, está un poquito nublado, se espera lluvia para el día de hoy, mañana, si Dios lo permite, acá estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Rey, que vive y permanece para siempre, y lo más lindo de todo, en tu corazón, así que mi hermano, en esta hermosa hora, me gozo, me alegro, porque siempre Dios viene hablando, trayendo una palabra para ti, para mí, ya que es necesario, porque es necesario, como le dijo a Josué, que es necesario que se mantenga, alimentándose de la palabra, para que cada uno de los mandamientos, siempre permanezca en su corazón, y le dijo, esfuérzate y sea valiente, así te lo dice a ti, alimentémonos de este libro, alimentémonos de cada una de las promesas que hay en este hermoso libro, porque sin esto, no somos nada, es nuestro alimento diario, es el pan del cielo, es el agua de vida, y si tú bebes de ella, nunca, nunca, jamás tendrás sed, de igual forma, si tú te alimentas de ella, te dará mucho más hambre, por conocer de Dios, así que en esta hermosa hora, vamos a leer, un hermoso tema, el cual es la creencia, cada uno de nosotros sabemos que la palabra viene de creer, de la creencia, muchos de nosotros manejamos infinidad de definiciones, por ejemplo, por ejemplo, para mí, el creer en algo, es algo que es cierto, algo que ya ha sido probado, ha sido investigado, y ha venido a nosotros, ahora, para el resto del mundo, una creencia es, y que el cielo, y que el cielo se ha formado, de una explosión, de que la tierra fueron átomos, los cuales fueron evolucionando, todo, cualquier cosa, que no sea comprobada, no es cierta, pero lo que está comprobado es, hermano, que tanto tú, como yo, estamos aquí por una razón, somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo, y si tú, si tú, mi hermano, estás aquí, para que tú puedas llevar la palabra de Dios a las naciones, a toda aquella persona necesitada, puede ser tu amigo, tu compañero de trabajo, puede ser tu esposa, tus hijos, todo, todo aquel que te rodea, que esté pasando en una situación difícil, es ahí donde Dios te da la oportunidad a ti, para que tú puedas presentarle el Evangelio, para que tú puedas presentarle al único Dios verdadero, al que dio su vida por él, al que dio su vida por ti, así que iniciamos ahora, a un poquito de este tema, vamos a leer, tres, cuatro versículos de la Biblia, los cuales vienen edificándome, y te edificarán a ti mucho más, y lo encontramos el primero, en primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, donde dice, si enseñas esto, perdón, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro, de Cristo, nutrido con las palabras de fe, y de la buena doctrina que has seguido, nosotros estamos acá, mi hermano, para poder llevar la palabra de Dios, para poder transmitirla, a lo mejor lo que yo te estoy dando a ti, tú lo vas a dar de otra forma, porque va a ser como Dios toque tu vida, tu corazón, Dios va a poner palabras diferentes a tu vida, para poder llegar allí, a la necesidad, que pueda estar pasando tú, que puede estar pasando tu familia, tu amigo, la persona que lo necesita, De igual forma, en Juan 1.12, nos dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Dios, es lo que yo te digo, es lo que yo te digo a ti cada día, acéptale, reconocelo a Él, como tu Dios, como tu amigo, como tu Padre amado, y si tú le aceptas, si tú le reconoces, le recibes en tu corazón, hay una promesa para tu vida, la cual dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, tú crees en Él, tú crees que Jesucristo, Él es tu Salvador, tú crees que Él es el Dios Todopoderoso, pues si lo crees, eres hijo de Él, de igual forma, en Marcos 9.23, nos dice, que si puedo, dijo Jesús, cualquier cosa es posible si crees, cualquier cosa es posible si crees, si tú crees, que Dios te ama, no lo dudes, si tú crees, que Él te va a sanar, no lo dudes, si Él crees, que Él va a cambiar tu vida, para mejor, no lo dudes, el todo es creer, y Él obrará en tu vida, así que, en Juan 20.29, hay otra palabra, que nos dice, Jesús les dijo, tú has creído porque me has visto, dichosos son los que no han visto, y así creen, ese eres tú, ese soy yo, ese es todo, todo el pueblo de Dios, Dios, los que están acá, los que ven estos videos, los que me siguen, los que comentan, y los que vendrán, toda aquella persona que cree, toda aquella persona, que le ha creído sin aún verle visto, dice la palabra de Dios, que son más que bienaventurados, porque sin verme han creído, ¿te imaginas? ¿qué bello, qué maravilloso es? lo que Dios está haciendo en ti, haz un vistazo a tu vida, voltea a ver a todos lados, y donde quiera que tú vayas, Dios ha prometido, que tú vas a ser bendecido, donde quiera que tú pongas tu pie, y si su lugar será bendecido. Entrégale tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Reconócele a Él como tu Salvador personal y verás como Él cambia todo, absolutamente todo de tu vida. No me cansaré de decirte esta palabra. Cree en Él y aunque estés muerto vivirás. Si estás enfermo en estos momentos, haremos una oración creyendo y tú recibirás sanidad. Si tú estás pasando por alguna situación muy difícil, vamos a orar a Dios creyendo y Dios va a obrar para quitar cualquier cosa que esté obstaculizando la bendición de Dios. No tienes trabajo, pídelo creyendo y recibirás tu trabajo. Todo lo que pidiéramos en su nombre, creyendo lo recibiremos. Amatísimo Señor Jesús en esta hora, Padre, vengo delante de tu presencia, Señor Jesucristo, poniéndote en tus manos cada una de las peticiones de mis hermanos, Cristo. Ya sea por sanidad, ya sea por trabajo, ya sea por problemas, ya sea lo que ellos estén pidiendo, que seas tú manifestándote en la vida de ellos. Bendíceles, guárdales, cuídales, protégeles en todo momento que la mano fuerte y poderosa tuya sea obrando en las vidas de ellos. No les conozco a la mayoría, pero yo sé, Señor Jesús, que tú conoces sus corazones, tú conoces a cada uno de ellos y tú has prometido, Padre bendito, que todo aquel que en ti cree, aunque esté muerto, mi vida, yo te lo agradezco en esta hermosa hora. Sigue obrando, sigue bendiciendo, son promesas que no vuelven vacías, por lo cual yo me alegro, me gozo que tú eres nuestro propio auxilio. Y una de las cosas que yo te agradezco, que no me avergüenzes, no me dejas sol. Gracias por enseñarme a vivir tu palabra y te pido que le enseñes a vivir a cada uno de mis hermanos por medio de él, que estos mandamientos no se aparten de sus corazones y ellos puedan permanecer siempre siendo fiel, porque tú eres fiel, aunque te fallo, aunque te fallamos, pero tú siempre estás buscando a nosotros para que nos acerquemos a ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Así que mi hermano, hiciste esta oración creyendo, todo lo que pediste, lo recibirás. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, en sus hogares, en sus trabajos, reciban la bendición de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén, amén y amén. Amén.